Después de años de servicio en el ejército de Estados Unidos, el viaje de Henry da un giro inesperado al regresar a sus raíces en Hong Kong, fijando su mirada en una nueva carrera como maestro. ¿Su destino? La escuela secundaria Takchi, donde su pasado se encuentra con su futuro. A su llegada, Henry se enfrenta al escepticismo del director de la escuela debido a su falta de experiencia docente. Sin embargo, armado con una carta de recomendación de una autoridad superior, asegura el trabajo. Poco sabe él que su primera tarea será todo menos ordinaria. Asignado a lo que se denomina la clase más difícil de la escuela, Henry se prepara para el desafío que tiene por delante. Pero nada podría prepararlo para la escena caótica que le espera en su primer día. El aula se asemeja a una escena de una película llena de caos, con estudiantes involucrados en todo menos en aprender, desde dormir y cantar hasta jugar y cocinar ramen en una estufa portátil. En un intento de captar la atención de sus estudiantes, Henry abandona sus intentos de desviar su atención y, en cambio, circula por el aula, participando en sus actividades en curso. Aconseja a los estudiantes que cocinan que reduzcan su consumo de ramen debido a su alto contenido de sodio, ofrece ayuda a Zufa con su tocar el ukelele y advierte a un dedicado jugador sobre los posibles riesgos de la exposición prolongada a la pantalla. A pesar de la resistencia inicial, Henry persiste, presentándose y escribiendo su nombre y número de teléfono en la pizarra, provocando risas con su escritura desordenada. Sin dejarse intimidar por la solicitud de un estudiante de que se vaya, Henry permanece firme, incitando a los estudiantes a reanudar sus actividades. Frustrado por su indiferencia, Henry recurre a una medida drástica, usando una banda de goma y tiza para activar el rociador contra incendios, haciendo que los estudiantes se dispersen para evitar mojarse. Con su atención finalmente asegurada, Henry les da una cálida bienvenida a su clase. Después de la escuela, un grupo de cinco estudiantes, conocidos por sus dificultades académicas, se reúne en la sala de suministros deportivos para una sesión de humo. Entre ellos, Jack, el líder del grupo, alberga una admiración secreta por una estudiante de grado A de otra clase. Sus sentimientos son evidentes mientras mira su foto, para diversión de sus compañeros. Su camaradería se ve empañada por una amarga rivalidad con el equipo de baloncesto adinerado, que se burla con frecuencia de Jack por su situación económica. Las tensiones aumentan cuando la sesión de práctica del equipo de baloncesto se convierte en el telón de fondo del acto travieso de Jack, haciendo que el líder del equipo tropis después de que Jack deja caer descuidadamente una botella en la cancha, provocando risas en su grupo. Sin embargo, su diversión es efímera ya que enfrentan las consecuencias, quedando en detención cortesía de la estricta profesora de inglés, la señorita Liang. Determinados a evitar el castigo, recurren a una broma con la señorita Liang, aprovechando un momento oportuno cuando está ocupada ordenando su escritorio. Mientras tanto, en otro lugar de la escuela, el director lidia con noticias angustiosas, ya que la junta educativa amenaza con recortar una parte significativa de su financiamiento anual, sumándose a los problemas de la escuela. A medida que los ojos vigilantes de la junta descienden sobre la escuela, Henry se encuentra en medio de un espectáculo dual. Mientras los funcionarios inspeccionan la asignación de fondos, él entra en el aula, sin saber que está a punto de caer en una broma planeada por los estudiantes. Con reflejos rápidos como un rayo, Henry evita la inminente lluvia desde un cubo estratégicamente colocado, dejando a los bromistas sin palabras. Su anticipación de diversión se transforma rápidamente en asombro mientras Henry supera su esquema con facilidad. En un momento que subraya su estilo de enseñanza no convencional, Henry redirige la atención hacia el hábito de fumar de Jack. Con un comportamiento tranquilo, solicita el paquete de cigarrillos de Jack, intrigando a la clase con sus intenciones. Se desata un desafío cuando le encomienda a Zufa que nombre los componentes de un cigarrillo, ofreciendo un respiro de la clase por una respuesta correcta. El aula estalla en un coro de protestas golpeando los pupitres, cada estudiante clamando por la oportunidad de emular la liberación temporal de Zufa. La lección improvisada de Henry trasciende los límites de la educación convencional, revelando capas de participación y revelaciones inesperadas. En un movimiento audaz que toma desprevenidos a sus estudiantes, Henry distribuye los límites cigarrillos, provocando expresiones perplejas y murmullos de curiosidad. Sin embargo, en lugar de impartir una conferencia convencional sobre los riesgos para la salud, los desafía a diseccionar el cigarrillo ante ellos, revelando sus secretos siniestros. Comprendiendo el poder de la participación, Henry elude el discurso esperado sobre la salud, adentrándose en cambio en la mecánica de la acumulación de alquitrán en sus pulmones. A medida que el aula se transforma en una forma de indagación, Henry contempla una vista rara, un interés genuino en sus enseñanzas. A medida que el día escolar llega a su fin, Henry recoge a regañadientes los cigarrillos, encontrando una compliance vacilante por parte de sus intrigados alumnos. Sin embargo, los eventos del día dan un giro tumultuoso en la cafetería, donde una trivial altercado se convierte en una pelea caótica, destrozando la paz. Las noticias de las consecuencias llegan a los oídos de Henry, con cinco estudiantes enfrentando una suspensión temporal por su participación. Con el caos en aumento, Henry interviene una vez más, disipando una acalorada confrontación en el pasillo entre Jack y su adversario. Sus acciones subrayan su dedicación firme para restaurar la paz y promover la empatía en medio del tumulto. Cuando Jack acusa a la escuela de ser injusta, Henry decide aprender más sobre los cinco estudiantes involucrados. Examinando sus expedientes, descubre cosas interesantes sobre ellos. En primer lugar, está Zufa. Es hijo de un inmigrante pakistani y enfrenta discriminación debido a su raza. Zufa sueña con ser músico. Luego está Denan. Siempre se ha sentido como una decepción para su padre porque él quería un hijo. Denan ha tratado duro de ganarse el respeto de su padre, incluso fingiendo ser un niño cuando era más joven. A continuación, tenemos a los hermanos Bruce y Chris. Su mamá los abandonó cuando eran niños, lo que llevó a su padre al alcohol. Bruce escapa de la realidad jugando videojuegos, mientras que Chris trabaja para mantener a su familia. El trasfondo de Jack sigue siendo un misterio, pero sus acciones lo llevan a problemas con un apostador de MMA. A pesar de ser golpeado, a Jack se le ofrece un trabajo como repartidor. Mientras tanto, Henry trata de ayudar a Zufa, quien está huyendo de su padre. Pero cuando aprende más sobre la situación, Henry lucha por tomar partido. A medida que Henry conoce las vidas de sus estudiantes, se da cuenta de lo complejas que son sus luchas y trata de encontrar formas de ayudarlos. Luego, él y Zufa se encuentran en el puente. Henry, con el objetivo de inspirar a Zufa, se une a una banda callejera y comienza a cantar. Sorprendentemente, Zufa reúne el valor para unirse, entonando una melodía por primera vez desde que sufrió acoso años atrás. Mientras tanto, Bruce y Chris enfrentan otra noche de las llegadas tardías habituales de su padre y sus demandas de alcohol. Cuando se niegan, él estalla, obligándolos a enfrentar la dura realidad de su hogar fracturado. En un acto audaz de compasión, Henry interviene, abogando para que el padre de los hermanos busque rehabilitación, reconociendo el impacto que tendría en su familia. Mientras tanto, Denan se encuentra atrapada en las limitaciones de las expectativas de género tradicionales cuando su padre le presenta maquillaje. Frustrada por su incapacidad para aceptar su verdadera identidad, Denan se revela, planeando una escapada en el auto de su padre. Justo a tiempo, Henry interviene, apartándola del peligro y sugiriendo una divertida distracción, una visita a una pista de carreras de go-kart. A regañadientes, Denan acepta, y tan inesperado como es, una invitación extendida a su padre transforma la salida en un enfrentamiento tenso pero revelador. Mientras el padre e hija compiten en la pista, experimentan muchas emociones intensas. Cuando Denan casi choca pero logra evitarlo, ambos tienen una gran realización. Esto los acerca y se abrazan, algo que necesitan hacer desde hace mucho tiempo. De vuelta en la escuela, Bruce y Chris se enfrentan a los demonios del pasado de su padre mientras visitan un centro de rehabilitación para una tarea de entrevista. Para su sorpresa, se encuentran cara a cara con su padre, ahora en el camino hacia la recuperación. En un intercambio crudo y emocional, su padre revela las profundidades de su desesperación, atribuyendo su descenso al alcoholismo o al abandono de su madre. Aunque no revela su relación, sus disculpas resuenan profundamente, dejando a los hermanos lidiando con una avalancha de emociones conflictivas. En otro lugar, Jack se ve envuelto en una situación riesgosa al trabajar para un tipo duro llamado Janine. Janine le ofrece a Jack una gran cantidad de dinero para interferir en la bebida de un luchador en una gran pelea. Jack no quiere hacerlo, pero siente que no tiene elección. Cuando llega el día de la pelea, las cosas se complican rápidamente. Janine hace que su luchador pierda intencionalmente, y Jack es descubierto manipulando la bebida del otro luchador. Antes de que pueda decir algo, lo golpean y lo meten en un armario. Afortunadamente, Henry aparece buscando a Jack. A pesar de enfrentar una fuerte oposición, Henry no retrocede. Logra superar a los luchadores y derrotar a su mejor hombre, que está a punto de subir al ring. Más tarde, en el hospital, Jack intenta revelar la verdad sobre Janine, pero lo callan. A pesar de las amenazas, Henry sigue decidido a descubrir la verdad y mantener a sus estudiantes a salvo. A medida que las noticias del acto heroico de Henry se difunden por las pantallas de televisión, su imagen pasa de ser un profesor ordinario a convertirse en un símbolo de valentía. Su recién descubierta fama resuena dentro de las paredes de la escuela, ganándose la admiración y el respeto de sus estudiantes. Con el respeto recién adquirido, los estudiantes ahora lo saludan con calidez, lo cual es muy diferente a como solían ignorarlo. Un flashback muestra el pasado de Henry como alguien que jugaba bromas durante la escuela. Recuerda haber hecho travesuras, como pelearse y lastimar a otro estudiante. Aunque hizo cosas malas en el pasado, Henry comienza a cambiar al reflexionar sobre lo que hizo e intentar corregirlo. Cuando fue suspendido y se fue a los Estados Unidos, las cosas empezaron a cambiar para él y comenzó a enmendar sus errores y encontrar un propósito. Ahora, en el presente, la influencia de Henry en el aula es fuerte, ya que los estudiantes están emocionados de aprender de él y prepararse para sus futuros. Pero en medio de este progreso, hay preocupación por Bruce, quien está luchando con depender demasiado de las pastillas. En las sombras de sus vidas familiares problemáticas, Chris buscó consuelo en los videojuegos, mientras que Bruce sucumbió a la atracción de las drogas. La espiral descendente de Bruce culmina en un desempeño sombrío en una prueba de ingreso simulada crucial, señalando problemas más profundos por delante. A pesar del sincero compromiso de Henry de apoyarlo, la desesperación de Bruce se profundiza con el tiempo. Trágicamente, su angustia alcanza un punto de quiebre, llevándolo a intentar suicidarse saltando desde el balcón. Llevado de urgencia al hospital, Bruce cae en coma, dejando a sus seres queridos tambaleándose por el shock. En medio del tumulto, los medios sensacionalizan la tragedia, culpando a la escuela e implicando a Henry en el acto desesperado de Bruce. Enfrentándose al escrutinio público, Henry se encuentra a merced de la junta educativa, que lo considera responsable y le revoca su licencia para enseñar. Mientras Henry se prepara para partir de la escuela, se desarrolla una conmovedora muestra de solidaridad cuando los estudiantes se unen para apoyarlo, rogándole que se quede. Aunque destrozados por su partida, resuelven honrar su legado redoblando sus esfuerzos para destacar en sus estudios. En la víspera de la prueba crucial, se desarrolla una maquinación siniestra cuando Jack y sus compañeros de clase reciben un mensaje engañoso de Henry, instándolos a reunirse en la escuela antes del examen. Sin saberlo, es una trampa organizada por Janine para frustrar sus posibilidades de llegar al salón de exámenes a tiempo, todo en un intento de saldar cuentas con Henry. Al descubrir el maquiavélico plan de Janine, Henry no pierde tiempo en entrar en acción. Con una determinación inquebrantable, se enfrenta a los secuaces de Janine, arriesgándolo todo para garantizar la seguridad de los estudiantes. En un enfrentamiento de infarto, Henry se enfrenta a Janine. Cada golpe intercambiado es un testimonio de su larga rivalidad. En medio del caos, Janine revela una verdad sorprendente. Fue víctima de una broma de la infancia de Henry, un momento que le costó la oportunidad de participar en un prestigioso concurso de música debido a un brazo roto. En el resurgimiento de la tumultuosa confrontación, el resentimiento de Janine hacia Henry Fermenta y sus sueños de grandeza musical se desmoronan debido a un incidente de la infancia. A pesar de los intentos de reconciliación de Henry, la amargura de Janine estalla en violencia una vez más, culminando en una angustiosa lucha por el control. A medida que el conflicto alcanza su punto culminante, Henry se enfrenta a una elección crucial, sucumbir al ciclo de violencia o trascenderlo. En un momento de claridad, perdona la vida de Janine, extendiendo una sincera súplica de perdón y cierre. Mientras tanto, los estudiantes, sin amedrentarse por el caos, llegan al salón de exámenes justo a tiempo, completando sus pruebas con determinación y resiliencia. Semanas después, su arduo trabajo da frutos ya que destacan en sus exámenes, allanando el camino para un futuro más brillante. Mientras Janine regresa tímidamente al piano, símbolo de esperanza y reconciliación, la pronta recuperación de Bruce sirve como testimonio del espíritu humano indomable. Con una determinación renovada, jura perseguir sus sueños de éxito académico en la prueba de ingreso del próximo año. En medio de los triunfos, la escuela recibe un bienvenido impulso cuando la Junta recompensa su rendimiento excepcional con un generoso aumento de fondos. Con la promesa de un mañana más brillante, Henry retoma su papel como profesor, armado con lecciones aprendidas y un renovado sentido de propósito, listo para inspirar a otra generación de estudiantes.